Y ahora tiro el sol porque me toca en este tiempo de plumaje blanco De un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos Te has jugado, me hago humo de la alarma Ensaño general para la farsa actual, teatro de antidisturbios Se rompe loca de anatomía con el humor de los sobrevivientes De un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos ¡Llegamos! Leyendo diarios en un baño turco, empañando Raybans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa, manto negro Ensaño general para la farsa actual, teatro antidisturbios Ahí vamos Para toda la gente de mi Santiago de corazón En este rollo de mono de polvo, hemos perdido el rastro Unos minutos, un par de mono más, unos terrícolas, vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte, sin alarma Me voy corriendo a ver, que escribe en mi pared La tribu de tu calle La banda de mi calle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!